¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas ya una vez más a este canal que se llama Pao Benítez. Y pues bueno, el día de hoy, como viste desde el principio del video, te traigo unas compritas que estuve realizando en Chikung Kwan Mercado. La hermosa, siento que no compré demasiado, pero pues obviamente sabrás que voy a mostrar porque ya voy a empezar a hacer mis entregas. Los precios que no les dé, se los dejo en la cajita de descripción, ¿ok? Hermosas, ahí en Chikung Kwan venden un montón de cosas, ya se los he dicho siempre. Aquí abajito les dejo la dirección y en la calle donde yo compro, donde quiera van a haber puestos ambulantes vendiendo de estas playitas, que son así. La talla juvenil está en 3x85 pesos y la talla 16 en algunos lugares las encuentran a 4x85. Entonces es cuestión de buscarle y yo estuve comprando lo de 3 playeritas, o sea 3x85. Me traje 3 hermosas. Otra cosita que compré, pero este fue un encargo, me lo mandaron así en foto y les voy a poner la foto por acá, para que vean que según yo es el mismo. Y no saben cómo estuve batallando para comprarlo. Quiero que, no sé si se alcance a ver más o menos cómo es este... Pues este pantalón. Es como que de una tela, no sé cómo explicarle. Es una licra, pero gruesa, pero súper estira de girando ahí. Los marchanditos o las marchanditas. Estira, estira. Y estas letras las trae bordadas. Ahí en esa tienda, esa es la principal. Yo la estuve buscada, inclusive la encontré 20 pesos más caro, más adentro. Entonces pues decía yo, ¿dónde, dónde lo compré? Y pues sí la encontré, fue lo bueno. Y así igualito me pidieron, esto es bordado. Y atrás como que lo trae como que en relieve. Lo trae como resaltado. No es este estampado, es como por dentro como que le ponen algo así, para que se vea por acá atrás, como que en relieve. Entonces, lo estuve encontrando ahí, había de distintos colores y ese es en unitalla, no vi tallas extras. Así que pues bueno, ahí se dan una buena hermosa. Otra cosa que estuve comprando fueron estos dos pants en azul marino en talla mediana. Que pues, vamos a estar viendo qué tal sale la, la, pues la marca. Tuvieron un costo de 65 pesos cada uno. Y pues traen sus bolsas y toda la cosa. Y son azul marino. Estuve trayendo dos. Dios mío, ahorita los estoy viendo como... No, pero sí, ahí en la cámara sí se alcanzan a ver en ese tono que les digo. Hermosas, esta sudadera, este sotercito está bien hermoso. Se lo traje a mi nena. Está súper calientito. Ustedes no se imaginan qué tela es. Es unitalla. ¿Cómo no hay unitalla? Dios mío. Pero no sé si se alcanza a ver. Está como calientito. Y tenían bastantes colores. Este tuvo un costo de 90 pesos. Que pues espere que... Que le caminen y que los busquen y los encuentren. Yo estuve yendo con alguien más. Y esa persona se compró en bastantes colores. Cafés. Porque de verdad están bien, pero bien bonitos. Bien, bien bonitos. A mí, bueno, en la persona también me encantaron. Y me traje yo este rosa. Ahí mismo estaban vendiendo de estas. Estas, aunque ustedes no lo crean. Entre hermosas. Entonces esta tuvo, si no mal recuerdo, un costo de 140 pesos. Y trae este cierresote. Siento mucho si están escuchando ruido de la música. Pero son mi vecino hermosa. Oigan, ya notaron que se ve acá más claro y acá más oscuro. No sé por qué. Si es porque me puse aquí como que me puse en la lámpara. Para que puedan apreciar mejor los colores. Por eso puse la lámpara. Pero no sé por qué. Si es porque esté muy acá. Pero bueno, la cuestión es que ustedes vean mejor la ropa. Por eso la puse. Espero que les guste más como se vencí las cosas. Y bueno, trae su cierresote. Y es una tela súper gruesa. Y por dentro es así. No sé. Les digo que en lo personal me queda. Yo soy talla la 38 a la 40. Así que, pues, ligera honestira. Pero no, no es para mí. Es para ver. Miren, otra hermosura que estuve comprando. Y fue este. Este suéter de por aquí. Que en lo personal se me hizo súper hermoso. Precioso. No, no, no sé qué palabras decirles. Se me hace divino. Hay en tono color gris. Y pues, a mí me gustó este que es como un rosita. No sabría decirles bien, bien, bien qué color es. Pero está divis, 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 divis. Ay, exagero, ¿verdad? No, pero sí. Y este recuerdo perfectamente que costó 170. Es súper suave. No sé. Ojalá que me quedara hermosa. Me encantó, me encantó. Me encantó como se vea. Si me queda, se los modelo y les dejo el clip. Después igual traje esta. Que, pues, tuvo un costo de 90 pesos. Había, obviamente, más colores. Pero a mí me gustó esta tonalidad. Cómo luce el color menta con el gris. Y, pues, bueno, es como una talla. Yo le echo una grande. No es extra. Y, de igual manera, si tú compras por mayoreo, las dan 80 pesos. Ok, miren, les cuento. A ver si ahora sí se alcanza a ver bien. Este, ya saben que es el que traigo seguido porque me lo encarga mucho. Porque es súper bueno. Y creo que ahora sí se alcanza a ver de qué tela es este. Es como una tela muy, muy, muy bonita. No es el típico mayón. Y miren cómo viene afelpado. Ay, sí, qué bueno que puse esa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y es como de una tela. No sé cómo explicarles. Pero por dentro es afelpado. Y no es mayón normal. Y miren cómo traería el... No sé, no sé. Me encanta, me encanta este pantalón. Y hay en azul marino. Hay en grises. Hay en vino. Ya saben, me costó 80 pesos. A continuación les voy a mostrar unas cortinas que yo estuve comprando. Que son así. Les dejo el precio abajo. No recuerdo si me costó un 135. Pero ahí tengo la nota. 135, 145. No recuerdo. Pero creo que es 135. Y son así. Les voy a dejar igual el clip o la imagen para que ustedes las vean mejor. Y las compré así para cuando yo grabo de día. Quiero que entre mucha carita a mi espacio. Y pues las estuve comprando en este color. Que son como beige. Son un color crema. Me hubiera encantado que hubiese habido blancas. Pero no había blancas. Y por el precio está genial. Yo lo estuve comprando. Pero este fue para mi mesa. Ay, que yo abrí. Pero se los muestro. Es de la marca de Vianney. Pero me salió súper, súper económico. Si no mal recuerdo, el 125. Y es un camino para mi comedor. Que se me hizo adivino. Habían otros tonos. Pero este me encantó. Porque es entre gris y beige. No sé si se logra ver. Y me encanta. Porque aquí sí se logra ver. Que como que brilla. Y yo me traje el grande. El más. Había uno chico. Pero estaba obviamente más económico. Pero pues este me encantó. Siento que se le va a ver bien, bien, bien. Diris, diris, diris a mi mesa. Ya le hacía falta uno para que no se viera pelona. Entonces me encantó este camino. Me encantó. Quería mostrarle otra cosa que yo. Ay, que venden ahí. Venden de este tipo de calzones hermosos. Hermosos. Hermosas. No sé, hombres o chicas. Quien me vea. Los dan a solamente 15 pesos. Son de algodón. Son los famosos calzones matapasiones. Así que pues ustedes podrían comprar por docena. Y yo creo que te dan el precio mucho más barato en docena. Así que tú chécale. Chécale, chécale, chécale. Yo traje para vender, traje para vender. Yo me traje seis. En tono así y negros. Pero cambia la... No sé por qué hay de estos colores hermosos que yo te lo estoy viendo de mí. Pues para que los vean a Wigwi los madidos. Ah, no es cierto. Hay de muchas tallas. Hay de bastantes tallas y bastantes cortes. Así que pues se me hace súper bien en 15 pesos. Y que sean de algodón. Ahí en Chiconcua. Y donde quiera yo los ve en 15 pesos ahí. Porque estos sí como que los ve uno más y lindo. Y pues bueno. Ahora sí. Hemos llegado al final de este videíto. Espero que te haya gustado lo que compré el día de hoy. Y que si es así me regales un dedito arriba. Y que si te gusta el contenido de este canal. No olvides suscribirte en la parte de aquí abajo. Como dicen mis compañeras de su red. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por estar aquí siempre, siempre, siempre. Nos vemos para la próxima. Dios te bendiga. Bye.